No te encuentro No te encuentro ¿Dónde tú estás? Que no te siento desde hace tiempo Estoy aquí Podré verte Mis amistades Podré perder el amor de madre Pero sin ti no soy nadie De que me vale tener casa de un millón Y que mi alma no tenga salvación De que me vale tener todo en esta vida Y que mi alma vaya rumbo a la derriba Sé que mucho tiempo yo perdí Y muchas veces las maldades te di Pedí mi herencia, emprendí mi camino Y me olvidé de ti Yo vi el dinero, falsas amistades Un puesto respeto Le duché mi paz Así mismo se fueron Desaparecieron No tengas miedo Soy tu sustento Quiero así deshacer a tu deseo No tengas miedo Soy tu sustento Soy tu sustento Hoy Hoy Bebe en el desierto Christ's love True love In his blood ¿Qué sería de ti? Si no fuera por su amor Te sentiría solo llorando de dolor Sangre divina derramó por ti Difícil de olvidar, pero suele ser así Porque mi fe, yo el más allá de lo que me usé Si tú ves un helicóptero, yo ves un jet Si tú ves una minivan, yo te ves un tren Tranquilito papá, esa es nuestra fe Yo he tropezado, con tierra en el camino Convivo el Dios, me siempre está conmigo Tranquilo cuando me tiran mis enemis Porque más fuerte se te está with me, me, oh no Se le levantaron los muros, al gigante la conciente, papá Yo no le escucho Nunca era perro, no cogía consejos Decía que la vida en inglés era de viejo Un día llegó cuando se encontraba solito Se riego a discutir con tremendo convicto Ay, envito, pobre Miguelito Así que sea la madre llorando por su hijo El cuidado con el fuego, te puedes quemar Está escrito en mi destino 27 en una esquina, metí en el callejón Poligote del diablo armado con cañón Dejándome usar como si fuera marioneta La mente me corría La vida me apesta Camino de sombra, de muerte en la calle Pero si me tiran es mejor que lo falchen Piedra de tropiezo que quiere tu par Necesitaba alguien que pudiera ayudarte La vida te ha caído, ahora mis ojos te ven Y él me prometió que solo yo no estaré La victoria yo tendré Oh, yo seguiré Oh, 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 alabándote Oh, oh, adorándote Oh, oh, alabándote No, 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 dale a nuevo Que no entiendes ¡Súmbalo a los T! Me dio vida nueva Porque con mi muró, su sangre me limpió Me dio vida nueva Él a mí me llamó, él a mí me escogió Me dio vida nueva Porque con mi muró, su sangre me limpió Me dio vida nueva Él a mí me llamó, él a mí me escogió Me dio vida nueva Él a mí me llamó, él a mí me escogió